Luna TV con el pueblo, Luna TV con el pueblo. Entrevista y comentarios, farándula, concursos y espectáculos y mucho más. Noticias, informaciones, de Luna TV. Luna TV con el pueblo, Luna TV con el pueblo, Luna TV con el pueblo. Para que te lo sepa, para que te lo sepa, lindo. Mira con la alegría que yo con hice este programa. A mí no me venga con ping pong. Hermano, no estoy en pleito, estoy en tranquilidad. A mí no me venga con ping pong. Luego de yo saber que vivo en la Suiza de América, en la Suiza del Caribe, tú tienes que pedir una cita de aquí en adelante para conversar conmigo. Yo espero que tú no me venga. Tú y el medio entran en el círculo casi casi de mis ex amigos. Después de esa descripción que dio el día de ayer, Luis Abinader, de cómo nosotros hemos escalado a este estadio de bienestar. Yo voy a comenzar, mire, la verdad que yo creo que hasta Carlitos Suey es del listado. Carlitos, compórtate, que te voy a meter en ese listado fácilmente. Yo puedo ser pestulante. Pestulante, no. Y aguajero. Porque si nosotros tenemos un presidente mentiroso, un tipo. Habladorazo. Un tipo sin ninguna, sin ningún tapujo, sin nada, nada vaina así. Yo puedo decir lo que a mí me dé la gana. Tú eres rico. Yo puedo ser pestulante. Yo puedo decir que yo soy. Porque yo salí en un ranking ahí de los influyentes. Y yo estoy ahí. En ese grupo de Santiago y la capital. Sí, pero yo creo que, yo en todos los comunicadores de este país, yo nada más respeto a Ricardo Nieves. Y cuidado. ¿Cómo cuidado? Pues yo soy su hermano y yo comunico y estoy contigo. Y cuidado. Y cuidado. Yo estoy contigo. Tú no me respetas a mí. Entonces. No, yo estoy hablando del nivel, del lugar donde yo estoy. Porque todo eso que pasó, yo te lo dije. Y te vivo diciendo todo lo que va a pasar en el país, en política y en todo. Le voy a enmendar la plana. Yo te dije a ti. A mí usted no me venga con esa, no. Y le dije cuento y canto. ¿Y quién fue que te dijo? Viene cuentos y canto. Yo sé. Viene lo mismo. Usted pasó casi dos años diciéndome a mí que Luis Abinadera era un presidente serio. No, 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 no. Ahí están los videos. Yo te dije a ti. Ahí está. No me voy a exacerbar. No voy a subir el tono. Serio no. Yo te dije a ti que si los dos babosos. Leónel y Danilo. Eso dos energúmenos. No. Esa dos lacra de Leónel y Danilo. Y Leónel más lacra que Danilo. Hubiesen gobernado como Luis Abinadera. Búscalo en el video. Todavía estuviera Pélez en el poder. Y quién sabe hasta cuándo. Si hubiesen gobernado como Luis Abinadera. Fue que yo le dije a usted. Porque Leónel es más lacra que Danilo. Porque gobernó primero. Y los planes y las enseñanzas de Don Juan. Debió aplicarlas. Debió aplicarlas. Tuvo 12 años. Y tuvo 12 años para sacar a este país de la mayor pobreza que tienen los seres humanos. La nueva república dominicana la creó el PLD. De la mano de Leónel y de Danilo. Con luces y sombras. Yo voy a pedir. Yo dije la nueva. Porque ellos encontraron un país rural. Yo. Mello. Un país rural. Pero yo dije la mayor. Y dieron un salto. Pero yo te acabo de decir. La mayor pobreza que tiene un ser humano. Y tú no me dejas decir. Es la ignorancia. Entonces coño. Claro. El PLD salió 20 años del poder. Que es una generación. Y nosotros deberíamos tener ahora una generación de hombres y mujeres inteligentes. De hombres y mujeres. Bien formados. De hombres y mujeres que no vendan su voto. Coño. Por 2 mil míseros pesos. O por una tarjeta. Por hombres y mujeres que no vendan un voto por una tarjeta de solidaridad. Por un bono. De 1 mil 500 pesos. Un bono. Entonces lo culpable es de la situación que está viviendo el país. De la desgracia que está viviendo el país. Leónel, Danilo e Hipólito. Leónel y Danilo. A mí no me importa Hipólito. Hipólito también. A mí no me importa. Todavía estamos pagando el hoyo de Banín. De Raúl. Hipólito. No tiene la formación política. Ni intelectual. Que tiene en el todo pendejo. Ni intelectual. Ni el aprendizaje que tiene en el todo pendejo. Porque yo lo poco que sé. Lo aprendí en los círculos de estudios del partido de la liberación dominicana. Con don Juan Bosch. Y el ejemplo. Y Leónel le escribe en vanguardia. El ejemplo. El ejemplo de vida. Desbanchaba con Bosch. El ejemplo de vida. De los pocos hombres decentes y honestos que hay en este país. Todos ponen de paradigma a don Juan Bosch. Pero háblame de Luis Abinader. Que tú me decías que estaba gobernando. Mejor que todos los que han pasado. Igual que te dije. Igual que te dije un día. Porque tú nada más quieres. Conmigo. A mí tú quieres darme. A mí. A papá. Yo te dije un día a ti. Que me había equivocado. Que tú dijiste que él era un mentiroso. Y yo te dije. David. Vamos a ver. Respeta. La investidura. No se lo dije. La investidura. El hombre. Y después vine y te dije. Coño. Te doy la razón. Es un hablador. Es un hablador el presidente. Y lo sigue demostrando. Habla mentira. Y qué bien lo ejerce. Habla mentira. Duró dos horas ayer. Tú no le das seguimiento a las cosas. ¿Cómo que no lo doy seguimiento? Yo te la traigo y te la pongo. Yo te dije. Tráeme el video. Donde él dice. Que jamás. Iría a una reelección. Lo pusimos. ¿Pusimos? Sí. ¿No lo podemos buscar otra vez? Sí. Lo pusimos. ¿No lo podemos? Cuando él estaba jugando. Estaba jugando dominó. Sí o no está aquí. Recuerda. Que él estaba jugando dominó. Con más obvia. Con más obvia. Dijo la misma mierda de Danilo. Dijo Danilo. Ese. Ese coño. Energúmeno. Coño. Ese. Estúpido. De Danilo ese. Le dieron la oportunidad dos veces. No. Él dijo que. Él dijo que. De ir a la reelección. Era comerse un tiburón podrido. Se lo comió. Ese rastrero. Y no eructó. Coño. Porque. Tú tienes que ser un rastrero. Coño. De marca mayor. Para usted decirle. Coño. A un pueblo. Que el que va a la reelección. Es comerse un tiburón podrido. Y que eso no sirve. Y que eso es corrupción. Y dirá. 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 Coño. Y después ir a la reelección. Igual que. Usted tiene que tener. Muy. Usted no tiene. Dos dedos de frente. Coño. Ni decencia. Si quiere. Que nada tiene. Ni decencia. Ni prudencia. Ni nada. Rendición de cuentas. El día de ayer. Oye. Tú no hablas de eso aquí. No espérese. Yo con un chance aquí. Te voy a hacer lo que le des. Un maldita gana. Yo me siento allí. En lo que tú hablas. En lo que tú. En lo que tú hablas esa mierda. Yo me siento allí. Porque lo único que sirve. Es lo que tú hablas. No no no. Si tú hablas. Si tú hablas de rendición de cuentas. No no no. Si tú hablas de rendición de cuentas. Si tú hablas de rendición de cuentas. Y hay detalles que quiero tocar. Ah. Es otra cosa. Tranquilo. Pero si tú me vienes a ver. No te me adelantes. Tú eres cómplice. No te pones a hablar. De rendición de cuentas. Tú estás siendo cómplice. De esa farsa. Le estoy dando aquí esencia. Esa farsa. Eso es verdad. Que no la ha hecho. Luis Abinader tampoco. Que la han hecho todos. Los presidentes. Todos los que es el centavo. Yo creía que tú eras el cambio. Todos los presidentes. Los 27 de febrero. Vienen a ponerle un enema. Al pueblo dominicano. Pero que yo hablo. País coño. Que estamos peor en todo. Eso te iba a decir. Estamos peor en el 9-11. Estamos peor en la salud. Estamos peor en las escuelas. Estamos peor en el desayuno escolar. En la salud. En la energía eléctrica. En la energía eléctrica. La gente que. Las personas que llevan la comida. Porque yo comí hoy. Donde una amiga. Que tiene. Una cocina. Tiene un restaurante. Todas esas cosas. Y tiene una escuela. Que ella lleva la comida. Me dijo. No me pagan. Digo yo. Coño. Tú estás lista. Le digo yo. No le vine a pedir. Pero jugando. Me dijo. Hace tiempo que no me pagan. El INAVI. El INAVI. No le pagan. Para eso eran el 5% para la educación. El 4. Para eso era el 4% para la educación. No le pagan a los suplidores. Para eso. No le pagan a los suplidores. No le pagan. Ustedes saben todo el dinero en que está. En comprar todos los estúpidos dominicanos. Que venden. Oye. Porque este es un país de lacra también. Porque coño. Tú vender tu voto. Tú vender por 2 mil y por 3 mil pesos. Tu derecho constitucional. Que te dan. Para tú elegir y ser elegido. La oportunidad que tú tienes para elegir. Para castigar a los que lo están haciendo mal. Tú sabes lo que tú. Y tú lo tiras por 500 miserables pesos. Tú sabes lo que tú. Pero ojalá te den 10 mil. Eso no tiene precio. Déjame decirte. El derecho a tu votar. Bendición de cuentas ayer. Coño. Qué maldito país este. Y yo me reía mucho. Me reía mucho. Porque la sociedad civil. Los comunicadores. Escúchame antes de que tú sigas. Y ahora que hay mamos. Ya comenzaron a comprar. Todos los alcaldes. Los que ganaron y los que perdieron. De la oposición. Los alcaldes que faltaban. Lo están recogiendo. Ya comenzaron a comprar. El de Vallaguana. Le pagaron una deuda de 20 millones de pesos. Para eso el dinero del pueblo. En vez de invertir todo ese dinero. En que baje el alto costo de la vida de los dominicanos. No. Invertir el dinero para mantenerse en el poder. Correcto. Punta Catalina. No joda, coño. Punta Catalina. Que fue un proyecto. Que desde su nacimiento. Desde su génesis. Tuvo problema. Corrupción. Total corrupción. Desde el primer momento. Porque ese fue un proyecto. Proyecto de construcción de esta planta. Traído desde Brasil. Desde Odebrecht. Y se lo pusieron en la mesa. A senadores y diputados. Firmen. Dos o tres se pusieron de remolones. Medio guapos. Yo qué. Firmen que aquí hay una cosita. 98 millones de dólares. Para aprobar Punta Catalina. Ahí estamos totalmente de acuerdo. Persiguieron a un grupo. Otro grupo lo sacaron. Toma dos para aquí. Dos para Leónel. Dos para Hipólito. Dos para el PRM. Sacaron un grupo. Y hay tres pendejos ahí. Pitaluga. Víctor Díaz Rúa. Y está Ángel Rondón. Esos tres. Totalmente de acuerdo. Pero esos son de que presos domiciliarios. No, eso no va a pasar. Es una mierda. El caso es. Con los cuartos que tiene Rondón. Y con los que tiene Díaz Rúa. Yo vivo. Doscientos años. Yo vivo doscientos años en prisión. El caso es. En prisión domiciliaria. Porque hay que ver en la casa. Que ellos están haciendo prisión domiciliaria. Óyeme. No están presos. Tampoco están presos. No están presos ya. Está en apelación ese caso en la Superman. Hermano. Todo el mundo sabe lo que pasó con ese caso. Cuando llegan al poder. Los blancos del PRM. Los blancos con azul. Con la sociedad civil y todo. Le cayeron encima a Punta Catalina. Y Luis dijo que esa vaina. Eso iba a ser. El peor proyecto en la historia del partido de la liberación dominicana. Una hecatombe económica. El peor error. ¿Qué hablo de eso? Espérate que para allá voy. Todo el mundo le aplaudió. Hicieron campaña con esa vaina. Ganó. Pero no me diga que él habló de eso. Y dijo que hay que venderla desde que llegó. Esa vaina hay que venderla. Hay que salir de esa vaina. Y que se habló de eso ayer. Sí. Que sí. Sí, espérate. Una alianza público-privada nombró allí. Pues verdad que no sirve para nada. Nombró allí a Canario. ¿Recuerdas? Canario no sirvió para nada. Ahí mandó a Marrancini. César. César. César Marrancini. Que es un generador. César Marrancini. Que se robó. Que se robó todo lo cual todo el mundo en la CDE. Y está produciendo energía. Y ahora produce energía. Y es el administrador de la plataforma del Estado. Por eso es que a Danilo y a Leonel debería partirle un rayo. Pero Luis Agarri lo nombró a este. A Marrancini. Pero aquello lo nombraron primero. Pero este lo nombró. Después de saber que era ladrón. Pero que era ladrón. Si ya nos dimos cuenta que era ladrón. ¿Por qué lo nombran de nuevo? También. Lo nombró de nuevo. Oye lo que dice. Viese la redicción de cuentas. ¿Qué dijo ese niño? ¿Qué dijo ese chichi? Porque Macarri en dos años que tiene. Dijo. Esta es la planta más efectiva. ¿Qué coño? Del país. Ni siquiera en el sector privado. Pues se me cae el discurso de que Danilo no sirve para nada. Te sirve menos. No, no, no. Se me cae el discurso de que Danilo es un mojón. Porque si él dice. La obra cumbre. Si él dice que es la obra cumbre. Entonces Danilo no es lo que yo digo. Pues Danilo es un buen tipo. Se te cayó parte del discurso. Y entonces. ¿Y ahora qué hago? ¿Qué digo de Danilo? Dice. ¿Tengo que recoger todo lo que dice Danilo? Parte, parte. Pues no todo, no todo. Porque es un perverso. Eso no se le quiere. Pero seguro. Eso no se le quiere. Pero Lionel es más perverso. Sí. La planta punta Catalina. Ahorita dice. Dos años. Ahorita dice una buena buena de Lionel. Óyeme. La más efectiva. Dijo Luis Avena. Dijo. No, no, no. El informe que le dio Celso Marrancini. A él. A él. Y él lo dijo en la rendición de cuentas. Gracias a Dios que yo no veo esa mierda. Ey. Gracias a Dios que yo no veo a los presidentes dominicanos todos hablando vacuencia. No, pero eso no es vacuencia. En las rendiciones de cuentas. Lo de Punta Catalina no es vacuencia. No, vacuencia es lo que él dijo antes y ahora se desdice. Se tuvo que tragar sus palabras. Ah, entonces habla vacuencia. Ah, en algún momento hablo vacuencia. Pero eso es lo que te estoy diciendo. Si él dijo una vaina antes y ahora dice otra. Es lo que te estoy diciendo, Roberto. Que ese es el presidentazo que va a ganar en primera vuelta. De ustedes. De ustedes. Presidente de ustedes. Yo lo que quiero es que la libra de pollo la pongan a mil pesos. Doscientos treinta y seis. Y los pollos, la libra de pollo a cuatro. ¿A cómo? A noventa. A trescientos pesos tienen que poner. Yo tengo para pagar. A libre pollo a trescientos. Yo soy un dandy. Ey, dandy. Yo sí. Doscientos. Yo tengo cuartos para comer a como la ponga el gobierno. Doscientos treinta millones de dólares. Y tengo cuartos para echar gasolina a como pongan la gasolina. Déjame decirte los dólares que está dejando Punta Catalina todos los años. No hay una empresa en República Dominicana, ni público ni privada. Que genere los cuartos que genere. Que genere lo que está generando Punta Catalina en ganancia todos sus años. Después que la satanizaron. Pero Uchilora. Uchilora debería coger. Un vuelo. Entendrarse. Un vuelo e irse por el otro salteador amigo de él. Para España. Por la curulera de la barbúa. Para España. ¿Cómo que se llama? Que se vaya por el Juan Bolívar. Que ese grupejo de Juan Bolívar. Uchi. El Caco de Ñema. Marino. Zapete. Altagracia. Altagracia Salazar. Pájara. Edith Febles. Otro pájara. ¿Cuál era la otra? Olaya. Tú no sabías. Olaya Doteo. Tú no sabías que cosa es pájara. La morena. Olaya Doteo. Tú no sabías que la morena es pájara. Ah, lo sabe. Ellos saben todo. Que venían a juntarse todo. 237 millones de dólares. Eso tenían una campaña todito. En contra de Punta Catalina. En contra de Punta Catalina. Querían que la vendieran al sector privado. Y tuvo Danilo. La santificó con un grupo de tigres. Que buscara un grupo de tigres para que la santificaran. ¿Cómo? Porque Uchi Lora no se atrevía a decir nada. A marcharle a Corripio. Porque era Pepín Corripio que le encabezaba. ¿A dónde tú crees que Danilo es pendejo? Y él trabaja en los medios de Pepín Corripio. ¿Cómo tú sabes que Danilo no es pendejo? Coño, un estratega. Le trajo a Corripio y se lo puso ahí. Acaba en la Punta Catalina. Ven, Uchi habla. Se le acabó el discurso. Y la culebra barbuda en Teleantilla. Los dos en dos canales de Pepín. Le tapó la boca a los dos. Y el informe de ellos fue favorable. Y trajeron al stand consultando. ¿Recuerdas? Mejor soy yo, coño, de esta vaina. Yo que se lo dije. Que era la mejor planta. Que no tengo preso en los nuevos eventos, coño. Y que lo que digo lo mantengo. Usted dijo que Luis Abinadera era un buen presidente. Y mire ahora que... Yo no dije que Luis Abinadera era un buen presidente. Yo le dije a usted que si él hubiese gobernado... Que Danilo y Leónel hubiesen gobernado como él. Como él. Fuera otra república. Pero como son dos estúpidos. Y como Leónel es un narcisista. Que él cree que era un faraón. Que él sabe... Aquí era el narcisista y este es mitómano. Y este pendejo. Este viejo es mierda de Leónel. Este peludo del coño. Que ni se sabe pelar. 70 años tiene ya. Como 70. Un tipo que no tiene ni identidad. Porque es Fimal Fernández. Y es papá de él, no es Fernández. ¿Tú quieres que yo te diga el apellido? Vamos a la pausa. ¿Tú quieres que yo te diga el apellido del papá de él? No, yo no quiero ni yo tampoco. ¿Tú quieres que lo diga? ¡Marichal! ¡Marichal! Volvemos ahora. ¡Vamos! Luna TV con el pueblo. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!